¿Qué es la jornada de la jornada de la jornada de la jornada de la jornada? A nuestros colaboradores a generar nuevas capacidades en directo beneficio con nuestros pacientes. Estamos trabajando entonces este año con foco en lo que son organizaciones saludables y ahí la base no son solamente las relaciones, las relaciones que podemos establecer con los compañeros, con la jefatura, sino es mirar cómo los ambientes enriquecidos generan y de alguna manera desarrollan y permiten que desarrollemos mayor potencial. Así que estamos muy contentos y yo diría que Hospital Militar innova todos los años para generar ambientes saludables, ambientes enriquecidos. Y dar a conocer también que el Ejército está haciendo lo propio en relación a las normativas que hoy día nos rige en el marco, como lo señalé en el seminario, ya sea internacional y a nivel nacional. Así que siento que fue muy provechoso y muy positivo. Este seminario ha sido súper importante porque sobre todo que es de recursos humanos, relaciones saludables, que es un concepto que está mucho más en boga hoy en día de la importancia que es el ser humano, de que el paciente siempre es el centro, que es lo que ambos hospitales queremos. Entonces, donde el paciente es el centro, cómo logramos que con relaciones saludables logremos mejores objetivos, resultados finales para ambas instituciones. Esta es la doceava versión del seminario que nosotros realizamos en colaboración con el IST. Trabajamos para poder comenzar siempre, en este caso, las emociones que permitan tener una jornada saludable, que permitan trabajar contentos a los colaboradores. Hemos tenido una mañana redonda. El IST nos ha ayudado a tener mejores capacidades que nos van a ayudar a ser una organización más sana. Y de esa manera dar un mejor trabajo, un mejor servicio a nuestros pacientes.